Televisa pierde demanda. Televisa perdió la demanda por tener el nombre de Mentir para Vivir. Toda la historia te la cuento. Un tribunal federal condenó a Grupo Televisa a indemnizar al autor Ricardo Valadez Jiménez Pons con al menos 40% de los ingresos comerciales que obtuvo por la telenovela Mentir para Vivir. Luego de más de cuatro años de litigio, el tercer tribunal unitario en materia civil y administrativa resolvió que Televisa causó daño moral más daños y perjuicios a Valadez, quien tenía un certificado de reserva de uso exclusivo de derechos sobre el título Mentir para Vivir por el Instituto Nacional de Derechos de Autor. Se acreditó que Televisa es quien usa y explota el título en el género difusiones periódicas y la especie programa de televisión, sin que al efecto haya demostrado tener derecho o autorización para ello. Televisa tiene un certificado. Para calcular el monto de la indemnización se tendrá que realizar un peritaje. Y es que la telenovela se ha vendido a diversos países. Esa telenovela que protagonizó Mayrin Villanueva y David Cepeda en 2013 y que consta de más de 100 capítulos y que fue un éxito en 19 países. Ahora este hombre tendrá el 40% de las ganancias que generó en el mundo porque él era el dueño del nombre Mentir para Vivir. ¿Qué tal? Bueno, ni modo pues apagar. Hasta aquí la información breve del espectáculo. Pueden seguirme en redes sociales como Alejandro Zúñiga o Alejandro Zeta Radio y nos vemos mañana para seguir hablando del mundo de la farándula. Hasta mañana. ¡Suscríbete al canal!